Necesitamos estar conectados con la misión, pero con toda la misión de lo que significa seguir a Jesús. La voluntad de Dios va más allá de solamente el ir y hacer discípulos. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos revela de su corazón y debemos entender que tiene que ver con una manera en que demostramos lo que somos y lo que Él es en nosotros, y también cómo lo transmitimos y comunicamos de su amor para todo el mundo. Muchas veces nos hemos quedado solo con una parte de la misión. Hemos pensado que la proclamación, el ir y hacer discípulos, era lo único que teníamos que hacer como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, y es muchísimo más de lo que habla la Biblia. De hecho, a lo largo de toda la Biblia hay el ejemplo que Jesús y Dios nos revela de cuál es su voluntad para la iglesia, cuál es su voluntad para cada uno de los que seguimos a Jesús, y tiene que ver con eso, con la demostración de lo que somos y también de lo que decimos. Creo que debemos de tomar ahora un tiempo para reflexionar y a lo largo de este semestre explorar sobre la misión de Dios para nosotros, para individualmente como iglesia, como misión que tenemos que hacer y abrir nuestras mentes también con respecto a eso, porque tiene que ver mucho más con lo que hacemos y así poder cumplir la comisión. ¡Gracias!